Bienvenidos. Bienvenidos a los bizcochos. Bueno, tenemos aquí un invitado especial, Alexander Bumon. Bumon. Correcto. En representación de esta marca legendaria. Glenn Fittich. Encontramos Alexander hace un par de semanas en un evento excelente. Y bueno, ahora lo tenemos aquí con nosotros y vamos a conocer más de esta marca. Quiero, quiero comentar que yo empecé a tomar whisky con Glenn Fittich. No, no sabía nada, pero sabía que hay un Glenn y un Fittich. Sí, un whisky y yo pensé que es irlandés, pero después descubrí algo sobre whisky y entendí que no. Pero sí, por años, como joven, en los bares de Tel Aviv, Glenn Fittich fue... Esto me suena muchos años atrás. ¿Cómo 10 años? Primero que todo, él es el embajador de marca aquí en Panamá. Nos brindó una excelente cata hace un par de semanas, creo, aquí en Panamá y donde buscamos el 12, el 15 y el 18. Y la verdad que la cata, te felicito porque es una cata muy, muy informativa y la manera que la llevaste es bien en control del público. La verdad que, que muy bien. Gracias. La disfruté bastante. Y bueno, hoy tengo entendido que venimos a conocer de la historia de Glenn Fittich y posiblemente de datos curiosos. Sí, bueno, correcto. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de Glenn Fittich, más o menos cómo empezó todo esto de William Grant & Sons, cómo se ha convertido en una de las principales destilerías a nivel mundial. Básicamente, William Grant es el fundador y él era un trabajador de una destilería de Whisky Blend. William Grant tuvo una idea, quiso crear su propia marca, su propio producto. Entendamos que hablar de Whisky es hablar de mucho tiempo, muchos años para la producción final. Y luego, cuando él ya tiene su producto finalizado, pues decide mostrárselo al dueño de la destilería. Y este, al probarlo, lo primero que dice es que su producto simplemente no sirve, que no iba a llegar en ningún lado con él, así que siguiera trabajando. El desafío inicial es necesario en toda historia. Es ahí, es ahí donde empieza la parte de lo que nosotros llevamos hasta el sol de hoy, como un Maverick, o el espíritu Maverick de Glenn Fittich, es cuando él agarra sus dos botellas de producto y en la oficina, pues se las vacía completamente al dueño, se da media vuelta y se va. Me imagino este como una escena de character kid, que llega como al maestro, si voy, quiero, quiero pelear, y él dice que no, y él regresa, y ahora como tenemos como esta escena de cast, él entrena, y todo esto, y suya, y regresa, y gana la pelea. Bueno, es así, es así como empieza esa historia, que para aquel entonces era un sueño, era solamente una idea, él llama a sus nueve hijos. Necesitaba hacer un negocio, definitivamente. Ya sabemos dónde está la clave, ¿no? Necesita ponerla, trabajar en algo, para que no estén en la casa. Y es así como él los llama uno a uno, y lo primero que le dicen es agarre pie de la mano, y empezamos a construir nuestro propio sueño, porque no vamos a permitir que alguien nos diga que no. Y así empieza como esa travesía hacia lo que conocemos como William Grandin Sons. Yo creo que, yo me siento enamorado de la empresa por completo, siento que se la merece muchísimo. Y sobre todo, todas las cosas que ha logrado a lo largo de los años, pues, la convierte en una de las empresas líderes a nivel de licores. Eso fue en 1886, en el 87 sale la primera gota de producto, exactamente en diciembre. Estaban celebrando los 50 años de la era victoriana. Y es justamente ahí, en donde ellos, al probar ese producto, empiezan como a creer en eso. Y empiezan como a reforzar, sobre todo en la parte de, hagamos algo, pero hagámoslo bien. Hagamos las cosas correctamente, y no sigamos el mismo camino de todos. Vamos a seguir nuestro propio camino. Entonces, 86, tenemos 132 años de Glenfish. 132. Es bastante. Y es una marca que tengo entendido que ha dominado las ventas del single malt mundial. Y que fueron los que presentaron el single malt al mundo, porque antes era puro blend. Ajá. ¿Cómo pasó esto? Fueron los primeros en exportar el single malt y en comercializarlo como tal. Hay muchas, muchas cositas que considero como muy curiosas. Por ejemplo, es una de las pocas destilerías que tanto el proceso de destilación, como el proceso de maduración y embotellamiento, lo hacen en un solo lugar, en la destilería. Al igual que, ellos como empresa tienen su propia tonelería, que es donde hacen las barricas y todo eso. Si hay, ahora, estos días, eso no pasa mucho. La mayoría de destilerías ya compran las barricas. No, no, no. Solo puedo pensar de una más en uno, no sé. Sí. Y son tres destilerías en realidad. Exacto. En el mismo complejo. Cuando, cuando Estados Unidos, que también considero que es fundamental, empieza con el tema de la prohibición de alcohol, muchas destilerías son raros. Claro. No, no, no solo en Escocia, sino a nivel mundial. Y se vieron afectadas muchísimo. Pero William Grimes se mantuvo igual con su producción. Y parte de eso, pues la gente no conocía realmente lo que podía producir el alcohol para ese entonces. Y el señor William Grimes queda ciego. Y es su hija que lo cuida a partir de allí. Y todas las órdenes, pues fueron como guiadas hacia lo que decía ella. Por la voz de William Grimes. Ella fue la que le dio. Ella fue los ojos de William Grimes. Tú sabes, hay algo con este tema de prohibición en Estados Unidos. Que algunas destilerías se quebraron. Algunas destilerías, esa fue como la época oro de ellos. Creo yo que eso define quién eran los maleantes que se podrían hacer contrabando y lidiar con los criminales de esta época para meter el producto. Porque las marcas que eran como todo legal, by the book, no tenían mercado. Pero las destilerías que sabían como el manejo, ¿no? Eso define, entonces. Y bueno, y hubieron otros que hicieron como un approach inteligente de meterlo como medicina. Exacto. Como la Freud. Por eso la apuesta ya está todavía así. Y bueno, y el sabor para todo el mundo era tan malo de que esto tiene que ser medicina. Esto no puede ser algo divertido. Sí. Muchos lo que hay en Estados Unidos también al cerrar se transformaron en heladerías. Y las grandes heladerías, bueno, la mayoría de las grandes heladerías. Sí. De hoy en día, cuando hablamos por ejemplo de helados, hablamos de procesos conservantes y anticongelantes. Sí. Entonces ellos al tener como materia y base para poder, con el estudio del alcohol, se transformaron en heladerías. Bueno. Vamos a brindar con agua. Salud. 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 cualquier año, desde la primera. Siempre sacan la mitad de lo que entró, o sea que todavía hay el solera este, tengo entendido que lo hicieron en 1998, entonces tenemos wikis todavía de ese entonces en ese solera. Entonces estamos hablando de 20 años. Ahora lo que yo me pregunto es, recuerda que el solera es blending, o sea que ahí ya está llegando un líquido añejado, o sea que 20 años de blending, significa que son más viejos todavía. Tal cual. Ok, ok, entendí. No entra como el new make. Porque no están añejándolo full en solera, están blending en solera. Ok, no entra como el new make, el new make no pasa por ahí. No. Ok. Me pregunto cómo va. No, en los Jerez empiezan con el vino. El vino, el vino. Sí. Interesante. Bueno, es una anersada que hay que averiguar bien. Bueno, salud. La verdad que me siento egoísta con nuestros compañeros acá detrás de las cámaras, siguiendo nos tomar, pero van a tomar cocteles después. Tenemos un plan, tenemos un plan. Hay un plan B. Hay un plan. ¿Qué quería decir? Que a mí me gustó, como me impresionó, como en esta carta hace un par de semanas, que mucha gente refiere en el 15 al 18. Sí. Es interesante. Es un dato interesante. Y yo también estoy como entre el 15 y el 18, no estoy seguro. Es que es tan smooth. Ese solera le da algo diferente que a las otras botellas. Sí, como es menos clean. Tiene más capas. Pero es más redondito. O sea, al final no se revienta. Exacto. Y ha sido como, esta es una botella que a través del tiempo me ha ido gustando más y más. Sí. Si quieren ver en nuestro canal YouTube, hay una carta, uno de nuestros primeros videos, hace de un año o algo así, que tomamos una solera aquí. Sí, de 15. Y el review, hoy me gustó. Hoy me gusta más que en ese entonces. Sí, que hace un año. No sé por qué. En cuanto, por ejemplo, a Glenfiddich 12, principalmente su color se mantiene a ser la primera botella sacada. Fue de color verde. Querían como ser diferentes. Adicional a eso, la forma triangular la mantiene gracias a que, digamos, le dan como un tributo a los ingredientes principales del whisky. Que es agua, cebada y levadura. Yo siempre pongo que la unión de cada vértice le da en el centro lo que es el tiempo. Que es un ingrediente vital. Y hay una historia graciosa que tuvimos la oportunidad de escuchar. que es que William Grant era fanático de su producto y tenía como esa costumbre de probar su whisky en las madrugadas. Y su esposa, pues... Ahora hace más sentido. No le gustaba y él como para darle la vuelta, pues mandó a diseñar una botella triangular que él pidió dejar debajo de la cama y que no rodara para que la esposa no se diera cuenta. Wow. No está comprobado, pero... O sea, que eso significa... Este es la verdadera historia. Este es el maverick. Este es el maverick. Este es el verdadero significado del vídeo. Este es el verdadero significado. Después Mercadeo le da la vuelta. No, mira, son tres ingredientes. Oh, sí. Ok, entonces, hablemos de lo más básico. El nombre. ¿De dónde sale? Glenn Fiddick viene del gaélico escocés. Significa Valle del Ciervo. Glenn significa Valle, Fiddick, Ciervo. Hay también muchas historias acerca de cómo se originó el nombre como tal. Pues se llama Glenn porque digamos que Glenn Fiddick está ubicado en Speyside, que es como un valle donde está bien clavado la zona. Y el Fiddick es porque cerca de un afluente del río Speys es el río Fiddick, que es el río Ciervo. Y se dice que William Grants siempre bajaba para este río a ver a los ciervos tomar agua. Lo que para los escoceses el ciervo significa que es como su animal más sagrado. Ajá. Es un animal que representa fuerza, sabiduría y también es un animal muy impetuoso. Porque en el invierno pues utiliza sus cuernos y escarba la nieve para poder dar de comer. Y comer también. Hasta el sol de hoy no he visto ningún documental de Nat Geo que me demuestre. Este hielo. O que me muestre ese comportamiento. Yo estoy imaginando, ¿no? Hay hipótesis, ¿verdad? Hay hipótesis. No. Estoy imaginando, ¿no? William Grants. Ok. Se va a la cama en la noche con la botella. Con la botella. Al lado de la cama. Se levanta. Y se va al río. Se aleja. Sí. Se aleja. Se toma su whisky para ver los ciervos, ¿no? Sí. Todo hace sentido. Y al final... Pero es un genio. Hizo... Es el whisky que creo que ha sido más... Tiene la mercantía de awards, ¿no? Más galardonado. Galardonado. Galardonado en los awards mundiales. Han dominado las ventas de... Este... De single malt en el mundo. Y... Fue el primer... El primer single malt en llegar a Japón, por ejemplo. Al continente asiático. Y... Y hasta el sol de hoy. Representamos las principales ventas en Asia. En Asia. Ya me tomé esto. Bueno. Pasemos a la sección... De coctelería. Uhuh. Ahí celebración. Por allá atrás. Vamos. Bueno. Llegamos a la parte de la coctelería. Con Glen Feedy. Parte del trago. Una de las cosas importantes en la parte de coctelería es que estamos enfocándonos ahorita... No solo al público mayor, sino también estamos enfocándonos al público joven. El público que está empezando a conocer lo que es el tema del whisky. Y que quiere explorar diferentes opciones, pero que no sean tan bruscas. Parte de los cocteles signature de Glen Feedy. Está el Highball. Es uno de los cocteles que vamos a probar ahorita. Tiene Glen Feedy. Un agua carbonatada. En esta oportunidad vamos a utilizar ginger ale. Que es una soda de jengibre. Y vamos a colocarle un poquito de pera. Y una pequeña aromatización con naranja. Para que equilibre un poquito y no quede tan dulce. Para este coctel necesitamos tener un vaso Highball. Vaso largo. Vamos a colocar once y media o cuarenta y cinco mililitros de Glen Feedy. Completamos con ginger ale. Vamos a integrar un poquito las peras. Vamos a integrar un poquito las peras. Vamos a integrar un poquito las peras. Y por último. Aromatizamos con naranja. Aromatizamos con naranja. bueno digamos a la prueba del sabor entonces este como un clásico exacto un coctel refrescante tal cual como estamos en el trópico país caribeño vamos a darle una pequeña pequeña tweets en sustituyendo la soda por la ginger ale ok salud 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 me gusta que no es tan dulce yo soy enemigo de la coctelería demasiado dulce yo también también yo soy enemigo de la coctelería dulce mira que el whisky es muy sutil aquí pero lo sienten yo por lo menos lo siento en el aftertaste empieza dulce frutas el ginger ale pero yo quedo con el whisky al final con el toquecito casi amaguito un poco aún más casi ahumado no sé no no creo que hay nada de humo aquí pero digo el otro efecto del adorno este que no es tan adorno solamente porque cuando te lo acercas en lo que tienes en la nariz es la cáscara naranja exacto eso ayuda también entonces si definitivamente a las aceites entonces esta receta es específica el signature de la fin es el signo del fin para el 12 correcto bueno whisky los amigos continuamos jueguen a ser bartender solo experimenten no le va a salir la pifia yo lo poco que intenta que no me di cuenta de que necesitas prácticas el siguiente cóctel es una mezcla de un almíbar que es un azúcar ligero de tomillo y romero lleva limón amarillo y glenphidic lo interesante de todo esto es que vamos a hacer un blue blazer para activar el glenphidic con clavos de olor para que tome esas notas un poquito navideñas y diferentes a ver que tal y también para finalizar la manera en la cual lo van a tomar es teniendo una percepción olfativa y gustativa que muchas veces probamos solo por el gusto y el se bloquea automáticamente el olfato entonces vamos a poder tener una experiencia bilateral con los dos yo no entendí el almidón y el blu blazer si empezamos con el blu blazer es como un saquito blu blazer es una técnica hecha por un bartender que se llamó jerry thomas uno de los padres de la coctelería en donde él con fuego encendía las bebidas para hacer una especie de show pero a medida que fue evolucionando la coctelería el blu blazer se dio como una técnica que se fue transformando entonces muchos bartender lo utilizan para darle notas diferentes o para darle notas ahumadas es como una infusión un poquito acelerada con fuego y este de almidón almíbar es un azúcar ligera almíbar almíbar por ejemplo como sirope es azúcar 50% y 50% agua cuando hablamos de almíbar el azúcar baja no es tan dulce entonces es en forma de sirope y tiene como infusión de tomillo y romero interesante esto viene fancy y esto es otro de los cocteles oficiales no 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 es que es algo invento bueno ahora empieza el arte personal vamos vamos Aquí vamos a incorporar el almíbar de tomillo y romero, solo un poco de zumo de limón, 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 Aquí si no muestro. Aquí si no muestro. Aquí si no muestro. ¿Qué pasó aquí? Lo primero que hicimos fue hacer la pre mezcla, colocamos Glen Feedy que va a ser nuestro licor base y colocamos ligeramente notas sweet and sour que es el limón y el almíbar de tomillo. Entonces el coctel es eso más esas ligeras notas de clavitos que le vamos a dar con el blue blazer. ¿Qué fue aquí? Sí. Se siente, ¿no? Ah, que ahumado. Sí, sí, sí. No, pero este es del clavito. El clavo pero que ahumado. Y entonces eso lo incorporamos un poco para que equilibre y pueda realzar. O sea, trabaja como realzador de sabor. Y por último el romero que va en el tope. Entonces, la idea es que agarren el coctel con el soplete, prenden aquí mientras van... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Con el soplete, prendes el romero. Hay que prender de nuevo. El romero. Mientras absorben por aquí. Así tienes percepción aromática y gustativa. ¿Absorbo por donde? Por aquí. Ah, con el que ha hecho. Y yo creo que vas a tener que demostrarnos o podrá mostrar un conejillo de indias de allá atrás, de las cámaras. 100 por siento. Por favor, que lo venga a probar. Cedo mi puesto. ¿Una kaos c? ¿Tú no quieres ser el primero? Sí, tú Una experiencia total Super rico O sea que no era por la nariz Es que Iván tenía miedo Iván estaba muy asustado Entonces él mandó un conejo de India para probarlo Tienes que probarlo Ahora yo Ok, entonces Ahora que lo tomo Wow Interesante Es como un Sherlock Sí, es como No, la coctelería está brutal Creo que eso hace el trabajo Esa es la idea Es como Es como Es una experiencia Es una experiencia No solamente es un trabe Es una experiencia Tiene como el olfato La visión Hasta que tú escuchas Hasta que tú escuchas Como cuando tú prendes el fuego Tú escuchas como Y después como el sabor Es un conjunto Sí, todos los sentidos están como activados Tal cual Tal cual Muy interesante Ya tú tomaste la exposición ¿Te diste cuenta? Ya él Él no lo dejado 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 Ya ahí entendió Entendí Sí, claro Es que ese tiene su magia Y se siente el quemadito El quemadito ahí Sí Al fondo Es como caramelizado Quemado Exacto Así que tiene una receta nueva Para tomar Glenfiddich Sí Hay que presentar a nuestra invitada La gerente de marca de Glenfiddich Saludos Grants & Sons William Grants & Sons William Grants & Sons En Panamá Entonces, ¿qué nos espera el año que viene? En el mundo de William Grants & Sons Bueno, entre Alex y Alex Vamos a tomar este año que viene Tenemos muchas ideas nuevas con la marca Casualmente entramos a Felipe Amota y a William Grants & Sons En marzo de este año Así que en 2019 estamos entrando full con ideas Y siempre tratando de hacer que la marca crezca Al final, siento que la marca tiene mucho potencial en este país Y nos falta mucho por recorrer Pero definitivamente, como hemos visto Que somos la marca más premiada y vendida del mundo Tenemos la marca perfecta para poder llegar a esa meta en Panamá Así que tenemos metas altas Pero con el equipo y con el apoyo de todos Creo que podemos llegar a algo muy cool el próximo año Yo escuché que algún blended malt muy famoso de William Grants & Sons Está llegando en algún momento a Panamá Bueno, hay por ahí rumores de la posibilidad Escuché algo El producto de Monkey Shoulder Es el que está hablando Es un producto súper chévere Que pronto lo van a estar viendo en Panamá Y con Alex de Cara de la Imagen Vamos a ver cómo lo hacemos crecer en Panamá Es un producto que mucha gente que lo prueba le encanta Súper versátil y es una marca muy divertida No es como cualquier otra marca Le gusta la fiesta Le gusta lo El nightlife Todo el mundo es feliz Le gusta celebrar Y es una marca que pega con Panamá Pues al final Así que creo que va a ser súper cool Entonces van a ver algunas locuras pasando en algún momento este año con esta marca de sorpresa Exacto